Hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos bueno en este vídeo para aquellos que son nuevos en el hobby y aquellos que ya llevan tiempo es un vídeo súper interesante porque a veces no sabemos qué hacer cuando empiezan a nacer las crías que darles de comer a los padres si es la misma alimentación si hay que cambiársela entonces esto lo vamos a estar hablando en este vídeo que les podemos dar para que a ellos sea más fácil alimentar a sus crías y no vayamos a tener problemas de que los dejen morir aunque a veces aunque les demos de todo los pueden dejar morir normalmente cuando les damos estos alimentos que les voy a estar mostrando tienden a mantener los pichones más gordos los que pudieron ver el vídeo anterior se dieron cuenta que las crías están incluso totalmente alimentadas y todavía no les he puesto el alimento que les voy a estar poniendo en este vídeo que este vídeo prácticamente lo grabé el mismo día con el fin de enseñarles imagínense les voy a dar este alimento incluso con las crías ya llenas pero esto con el fin de que lo sigan alimentando lo mejor posible y no vayamos a tener ningún problema entonces quedarles a las crías cuando están recién nacidas o hasta aproximadamente los 10 días eso lo que les voy a estar mencionando les voy a estar dando algo pero también les voy a mencionar otras cositas que también les podemos dar y que si son muy útiles en el próximo vídeo voy a estar hablando les acerca de una peli de una pregunta perdón que me hizo una suscriptora y es si les podemos dar vitaminas cuando ellos están criando porque es bien interesante esta pregunta porque qué puede pasar si les damos y no les damos eso lo vamos a estar hablando en un próximo vídeo bueno ahora sí comencemos con este vídeo bueno como pueden ver por aquí estoy cociendo dos huevos aproximadamente para aquellos que no lo saben hacer esto se hace dos huevitos o un huevito se deja hervir por 20 minutos después se raya y se prepara como les voy a estar mostrando a continuación antes de mostrarles la preparación les voy a comentar qué es lo que sucede al darles el huevo yo realmente el huevo se los doy revuelto con mistura o sea con su mistura que la mistura siempre estar sí o sí incluso como pueden ver cuando ellos ya tienen crías yo tiendo a ponerles dos comederos esto porque por nada del mundo les puede faltar comida ellos cuando están criando están comiendo demasiado pero esto es esencial mistura el calcio y el agua o sea esto lo que no puede faltar en ningún segundo para ellos ya para que ellos alimenten mejor a sus crías lo que podemos hacer es darles en los primeros 10 días que es lo que voy a estar preparándoles yo lo que revuelvo es el huevo lo trituro como les voy a estar mostrando más adelante con pasta de cría en polvo con mistura con algún bizcocho o galleta también podemos adicionarle si queremos verduras aunque las verduras prefiero yo dárselas después de 10 días porque como es un alimento más sólido aunque no pasa nada también si se les dan los primeros días yo lo he hecho también los primeros días pero he decidido primero hacerlo como les estoy mencionando darles el huevo realmente el huevo ha sido lo mejor que yo he podido utilizar para que ellos se desarrollen rápido y bien me ha funcionado súper bien cuando yo se los doy como les he comentado ellos están llenos ellos los terminan de poner incluso más gordos adicional a eso los alimentan súper bien durante la noche yo creo que para los que tienen naviario en ocasiones en la noche los logran escuchar eso sucede porque a veces tienen hambre y no pues no tienen modo de darles comida a algunas madres que sí algunas periquitas que los sí lo saben hacer pero otras esperan simplemente hasta que amanezca para darles en este caso al darles tanto alimento antes de que ellos se vayan a dormir ellas tienen para darle alimento durante toda la noche incluso cuando uno los apaga ellos están completamente llenos y no uno no los escucha llorar durante la noche hoy es día de huevito mañana podemos darle alguna que otra verdurita algo que les quería mencionar también que no lo utilizo porque es un poco costoso aquí en colombia pero quiero utilizarlo porque realmente me gusta demasiado y es como un snack para ellos es el panizo o sea el panizo para cuando ellos estén recién nacidos es lo mejor porque es una semilla que tiene bastantes beneficios adicional a eso es una semilla que es muy suave o sea para ellos romperla incluso para cuando ellos están aprendiendo a comer es súper buena entonces ahora sí vamos a mostrarles cómo preparo esta pasta de cría muchos de ustedes la conocen pero otros son nuevos en el canal y de pronto quieren aprender qué darles a sus pichoncitos cuando son recién nacidos o tienen menos de 10 días bueno como pueden ver aquí ya tengo esta es la pasta de cría en polvo la que yo utilizo realmente la marca no importa mucho podemos la que encontremos en el país donde nosotros vivamos está bien un poquito de gris mineral que son unos minerales para que los periquitos puedan digerir mejor la comida y así puedan ayudar también a los pichones la mistura y por aquí está el huevo como lo pueden ver el huevo completamente rayado qué pasa entonces si de pronto no tenemos la pasta de cría en polvo no se lo damos no simplemente podemos hacerlo con mistura huevo y en vez de la de la pasta de cría en polvo podemos rayar un un bizcochito una galleta o algo simplemente para que quede como con la textura de que ellos les gusta y ya eso es todo simplemente lo terminamos de preparar y se los ponemos como pueden ver ya algunos machitos se van a empezar a desesperar para que les dé la pasta de cría bueno como pueden ver ya les puse la comida hace un rato sino que estaba haciendo otras cositas ya comieron bastante como pueden ver les puse absolutamente a todos ya solamente es esperar a que ellos terminen de alimentar a las crías ya prácticamente la hora de dormir ya enseguida ya les estaré los estaré apagando pero como pueden ver es mucho lo que comen a comparación de todo lo que les eche que ustedes pudieron ver todo lo que preparé ya comieron bastante así alimentan a sus crías como pueden ver ahí está la hembra adentro entonces esto les podemos dar a nuestros periquitos en los primeros 10 días para que sea más fácil para ellos refugitarle a sus crías mejor dicho y adicionar a eso el huevo es lo mejor que hay para los periquitos adicionándole la pasta de cría que contiene tantas cosas bueno quiero agradecerles a todos por el apoyo déjame en los comentarios qué tal te pareció el vídeo recuerda darle un like suscribirte y nos vemos en la próxima